El pregonero El rey de la silueta acompañado de una orquesta Representa el tiempo en carne y hueso El tiempo que comienza el que termina Los ojos se han cerrado ya nadie camina Excepto el pregonero y su capa negra Le pone fuego a su farol y camina por la noche espesa En lo profundo alumbrando conduciendo el brillo El tiempo pasa y sus casos silencian el ruido El sabe como son las andadas siempre está atento Al movimiento culto que camina con misterio Un ser especial te presentaremos pregonando Pregonero con pasos de fuego Hijo de los sueños, mítico, va de capa y de sombrero Eva de capa y de sombrero Un ser especial te presentaremos pregonando Pregonero con pasos de fuego Hijo de los sueños, mítico, va de capa y de sombrero Eva de capa y de sombrero La luna demuestra el camino a seguir Suenan las campanas en la noche Significa que la muerte anda y amenaza ¿Qué demonios pasa? Será mi herida que lo guía si lo quieres liquidar No lo puedes cortejar, el mensaje es grave Fregona que se acerca el día, oye, corre alta En la tiniebla es una animal que habla No descambes por los cielos, que en todo lo ve Persigue inocentes y culpables a la vez Gigante, temido, bestia lúdica De sangre manchan las sagradas túnicas Sin útil es pensar en darle guerra Una estrategia sin efecto los cobardes crean Para darle muerte Pero los dioses saben que en su cuerpo se protege el más valiente El más fuerte arrasó con todo Nunca nadie apudo ni podrá con el pregonero Con el pregonero Nunca nadie apudo ni podrá con el pregonero Acá no estás al tanto, ya ves Una bella noche es con tu hijo o tu mujer Tu codija de tu casa, el codija de su ser Supuesto no se cambia vida sabia Mucho es lo que ha pasado caminando a paso lento Durmiendo a los borrachos con su canto relojero Y digo cuantas pillas puede recorrer si me duermo No más que él, no más que él No, fortaleza inspiración, caballero del amor Romántico viajero que a la luna conquistó Y cada noche la besa y la vida fijo Le canta a la señora que lo cuida como un hijo Un ser especial te presentaremos pregonando pregonero con pasos de fuego Un ser especial te presentaremos pregonando pregonero con pasos de fuego Hijo de los sueños críticos va de capa y de sombrero Va de capa y de sombrero ¡Bregonero!